Me sigue sonando muy alta la música, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar nuevo registro A ver... Prosigo en toda aventura con retrasado ¿Por qué me lo pones aquí? Y no aquí Bueno, vamos a borrar este, vamos a empezar de cero No, no, ¿se puede cargar? Un momento A ver... Pues mira, vamos a empezar desde aquí Que es cero Que si no tengo que crear otro perfil ¡Perfecto! Tiene unos problemillas al inicio del directo, ¿eh? Y así después de este directo sabré si me apetece jugar a Dragon Quest XI o no O simplemente es mono y ya está Porque One Piece XI nos hemos acabado y el episodio 2 Seguramente mañana sigamos con el 3 El 3 tiene pinta de no ser excesivamente largo El 2 ha sido larguísimo, han sido casi 10 horas de capítulo Y se me ha hecho muy pesado ¿Veis si son un poquito más ligeritos el resto? Buenas napias, ¿eh? Te gastabas Sí, sí, llevo... Ahora tengo el control, no, control Tengo la vista, lo ve ese Y está un... Quizá está un pelín baja la voz de los personajes Pero me da igual La música que es lo que más... No petardeas Yo creo que tiene un puto musicote Yo me callaría la boca Y escucharemos solo la música Pero... No tengo ganas de levantar yo la voz Para que se escuche la voz Por encima de la música Pero en principio la música está bien Las voces un pelín bajas Pero no la voy a tocar ya Se van a quedar así Sleepy Hollow Se la puede haber llamado Charity Vision ¡Gracias! 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 ¡Nosadian! ¿Qué? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Y después de esa terrible tormenta también. ¿Cómo te hiciste así? Oh, tú eres un joven. ¿Quién es esto? Oh, tú pobre cosa. Ven aquí, ven aquí. No hay necesidad de ser más peligroso. Por cierto, ayer anunció Ford, marca de motores barra coches, que proporcionará motores a Red Bull en 2026 en la Fórmula 1. Lo cual me ha sorprendido un montón. Lo cual me ha sorprendido un montón. Porque Onda, en principio, había firmado con Red Bull unos cuantos años más, ¿no? Ay, señorita, no me guiño usted así el ojo. Que soy trunks, pero en castaño. Entonces, finalmente está aquí, el gran día. No puedo creer que vamos a subir todo el camino hacia allá. Parece que Sandy está dispuesta a llevar el camino. Recuerdo que al principio no era fácil, ¿eh? De este juego. O sea, al ser un combate por turnos, obviamente. No era muy fácil, ¿eh? Ya como... Algunos enemigos tenías que farmear incluso al principio del juego. No se podía saltar, perfecto. Vale, esto también es algo... No sé si era nuevo de este trago encuesto, ¿no? Que era que si están en azul, no has hablado, puedes hablar con ellos. Ah, no, no cambia. Es que cambiaba el color en plan... Azul no habías hablado. Se ponía en gris, ya habías hablado. Pues igual era en otro Dragon Quest. Vale, el mapa es la X, súper raro el control. Súper raro el control. Y a Hass que le den, no sé, no sé qué ha pasado ahí. Pero ojalá llevaba motor Ferrari, ¿no? Mira, te has retrasado, mi niño todo crecido. ¿Por qué me hablan así? Yo no soy un retrasado. Es que creo que motores, o sea, suministradores de motores, estaba Renault, Mercedes, Ferrari y Honda. Y no sé qué pasará con Honda, ¿eh? A partir de 2026, porque no suministraba... Creo que suministraba a Red Bull y a Tororroso, no a Tororroso, no sé cómo se llamará ahora. Lo que era Tororroso antes. Alfa Tauri, eso. Es que ha cambiado 50 veces de nombre. Pues creo que Honda solo suministraba al Fat Tauri y a Red Bull. De hecho, también, ayer leí de la noticia. Ahora estoy muy conectado a la Fórmula 1, ¿vale? Voy a estar muy pesado estos días, unas tres semanas, estos meses, este año en general. Que se han abierto plazo para más equipos en la Fórmula 1. Creo que querían llegar a tener 12 equipos. O sea, son 10, querían llegar a tener hasta 12. Lo que no sé si hasta 2000... O sea, si a partir de 2024, porque este año no creo que sea ya. O más adelante. Venga, va, primer combate. ¡Contra Limos! Ay, porque están en inglés las voces. ¿No tenía voces en Japón? ¿Es este juego? A ver, todos cumplir órdenes. Eso está clarísimo. No, 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 no. No, Audi creo que ya está confirmado. Lo que no sé es si Audi... Que está confirmado para 2025, me parece, 2026. Ocupará puesto de equipo o será equipo nuevo. Pero Audi ya está confirmado como futuro equipo de Fórmula 1. Pero un Talbot molaría, ¿eh? O el Dacia. ¿Te imaginas un equipo de Fórmula 1 Dacia? Sería la polla. Y también ha saltado el rumor de que para 2026 los motores de Fórmula 1 serán eléctricos. No sé hasta qué punto será verdad. No tiene puto sentido, pero... Digo, crees que no tiene puto sentido porque la Fórmula E ya existe. Entonces no sé lo que querrán hacer. Seguramente Lobato se empezará a quejar porque no se oye nada. Es que los motores no se oyen. Eh, un cofre. No se oyen como antaño. Equipo. Eh, mira, tenemos el equipo... Sí, tenemos el equipo de... De Dragon Quest VIII. O sea, está rotísimo este equipo, tío. Pero rotísimo, ¿eh? Al principio del juego está rotísimo. Rotísimo. Que es el traje de héroe de Dragon... Uno de Hero. De Dragon Quest VIII. El periplo del rey maldito y para mí el mejor Dragon Quest de la historia. Sin duda. Sin duda alguna, el mejor Dragon Quest de la historia. Está haciendo una pequeña corrección. Que tenía la pantalla del OBS, tenía tapándome medio chat. Planta medicinal. Me he probado algo más, la verdad. Hace que no suficiente que un monstruo... Si lanzas un ataque preventivo contra ese limbo, de ahí. Ya, ¿soy yo? Ah, vale, iba a decir, ¿soy yo o me están quitando más vida que antes? Me están quitando más vida que antes. Los limos han sido derrotados. Que recuerdo que lo que tuve que hacer para matar un puto limo plateado. En Dragon Quest VIII. Para poder hacer la quest de las armas. La Virgen Santa. Si me tocó hacer maravillas. Porque los limos plateados eran prácticamente invencibles. Tenías que llevar un arma específica, una armadura específica y una magia específica para que no huyeran. Para que no huyeran. Deja de curarme, compañera. Que no me han tocado. Y obviamente con guía. Con guía oficial, por cierto. Que me la compré directamente de... Me la compré directamente de la página de PGPack. Y me duró dos días. Se me despegaron todas las hojas. Y no era barato de conseguir, ¿eh? La del Periplo del Rey Maldito. La guía oficial. Creo que me costó como treinta y pico pavos. Que de hecho, aún la tengo por ahí. Lo que pasa es que está como medio despedazada. La pobre. Pero para ser una guía oficial comprada de la tienda oficial. Me sentí bastante estafado, la verdad. Por cierto, las primeras doscientas cincuenta horas del juego, el combate es así, ¿eh? Luego evoluciona. Agudrejas. También recuerdo ahora. Me ha venido así a la memoria. Que el... En el juego este, en PC, le hice una captura a cada enemigo. Porque era como súper cachondo los nombres. Aparte que algunos enemigos parecían literalmente coños. De eso sí que me acuerdo. Parecían... Digo que aparecían coños como si yo supiera cómo es un coño. O sea, yo lo que veo en internet, ¿vale? Cinco moneditas de oro. Estoy volviendo, ¿verdad? Buenas, mocho. Hasta mañana me he finiquitado el capítulo 2 de One Piece. Qué largo se me ha hecho el puto capítulo, la virgen. Pues sí, Jon, es un juego bastante hecho para que te eche la siesta, ¿eh? Además, el volumen de la música es bastante relajante. Es verdad que mi voz, ¿no? Pero la música es bastante relajante. Y es un juego que no pasa nada. Hasta muy avanzada la historia. Hasta que no conseguimos a Eric y empieza la cosa en rollo así un poco. ¡Pedro! ¿Por qué yo? ¿Ves tu hija de puta? No, pero es verdad que este juego... A ver, yo ya me lo vuelvo a repetir, me lo pasé. Y me extraña que en PC llegara tan lejos. Pero que la historia tarda muchísimo en... En desarrollarse. Pero muchísimo. Venga, compañera cura. También es verdad que una vez que llegas a mitad del acto 2, más o menos. Una vez que llegas a mitad del acto 2 y todo el postgame... Y los postgame no me lo he llegado a pasar, pero... He visto cositas y he leído cositas del postgame. Y ojo, ¿eh? Venga, compañera. Ayúdanos. Venga, hostia. Es nivel 3. Maravilloso. Te ya recuerdo que aquí lo pasé muy mal. Porque moría muchísimo. Es bizco. El niño es bizco. ¿Gema muere? No me acuerdo. Ojo, spoiler. No me acuerdo, ¿eh? Pero sé que pasaban cosas malas. Obviamente, es un JRPG. Tu pueblo tiene que arder. Y cualquier Dragon Quest del pueblo arde inicial. O sea, que no os uftáis. Por spoilers. Me extraña muchísimo, ¿eh? Que no pueda... Cambiar la voz. O sea, ¿eh? Y. Aquí también teníamos el bestiario. Aquí también teníamos el bestiario. En inglés las voces. Igual te hay que hacer desde el menú de fuera. Oye, como entrenamiento para un niño está bien, que te pueda despeñar y matar. Aquí también teníamos el bestiario. Aquí estamos, al final. Ahora tenemos que luchar contra un boss. Aquí también teníamos el bestiario. ¡Help! ¡Help me! ¡Help! 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 Efectivamente he sido yo. Y si yo te contara... Lo del tema de la puta marquita de los cojones. Si yo te contara... ¡Help! 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 Se ha quedado sobao. Que bonitos son los putos Dragon Quest de toda la puta vida de dioses. Se va a seguir y y y y y y y y y. Si alguien que sueñó esta ceremonia debería tener esto en mente. Quisieron mostrarles cómo enorme nuestro mundo realmente es. Bueno, eso es todo. Está terminado y ahora somos adultos. ¿Puedes irnos y decirle a mi hermano y a todos? ¿Se finí? No, pero a juegos... iba a decir burramente bonico. Es brutalmente bonico. Ya se ha bugueado Nomás empezar Oh Dios Un cura Maldita sea Corre Corre que es un cura Se podía correr de alguna manera Así Perfecto Estamos de vuelta safe and sound Grandad ¿En serio? Ese es el que se está Quiero agradecer a los espíritus por eso El espíritu de la tierra estaba mirando a Olbeon. Ahora me diga, mi querido, ¿cómo fue la vista desde arriba? Fue maravilloso. Ví a la luna hacia el horizonte y la soledad jugando en el terreno. Nunca he visto algo así en mi vida. Estos verdaderos cobblestoneos ahora. Solo nosotros tenemos el placer de mirar sobre el mundo de Erdrea en una forma de respiración, ¿sabes? Estoy todavía joven, y el día que todavía viene cuando decidieras dejar cobblestone a Olbeon. Espero que nuestra pequeña ceremonia haya abierto tus ojos a un poco de lo que te espera ahí. Ahora, tendremos de vuelta. Estoy seguro de que tu madre está segura de escuchar cómo se han ido, joven. No, no まasás no de la pobreza en suspenza. Llegas bitte, hora de la casa. Ceremonia de iniciación Maravilloso Déjame explorar un poco antes Joder La escalera del Dark Souls, la Virgen Santa Mineral de cobre Bueno, casi me mato, eh Hay daño por caída en el juego Probamos No hay daño por caída Comprobado, no hay daño por caída Pero por ahí arriba he visto cosas por las casas Se imagina que podremos subir por algún sitio, ¿no? No hay daño por caída Señora Me estoy equivocando de botón todo el rato por culpa de One Piece Pero iba a aparecer algo a mí Imagino que la iglesia estará para guardar y para recuperarte y todo eso Pero sí que no me acuerdo Pero yo imagino que sí Aquí está como en todos los... Como en todos los Dragon Quest, ¿no? Que está para... Para curarte y todo eso No me vende nada Es tienda de objetos Podría venderme algo Vale, guardamos Bendición y cancelar Robándole a la iglesia Como tiene que ser Que ya han robado bastante ellos ¿Hay alguna otra manera de guardar? Miscelánea No Solo se puede guardar en las iglesias Eso es una putada, eh Eso es una putada bien gorda Por el tema del tiempo, quiero decir Si a mí me apetece dejar el juego aquí Y seguir mañana Y cerca no hay una iglesia Es un poco putadón, ¿no? Vale, retrasado Procura no caerte por el puente ahora, ¿vale? Así que sé dónde está mi casa Que me lo han dicho Pesado Que eres un pesado No llegamos ¿Y si corremos? No Yo juraría que sí que se puede subir ahora, eh A los... A los tejados Madre mía Qué pinillas tiene, compañero Madre mía Madre mía Qué pinillas tienes, compañero Bueno, pues nada Bueno, es para adentro Señora, me ha visto hace cinco minutos Literalmente Literalmente Niña Niña Vete de casa Lárgate de esta casa, niña No ¿Qué te has dicho? ¿Tú no? ¿Tú no? Que funcione Little mark Llanos Volviendo El lugar Dios Dios Mía Eres adoptado Adoptado Ah no, estoy retrasado Retrasado, eres adoptado Bueno Tu abuelo me pidió que te lo daba Una vez que te llegaste de la edad Y bajaste la torre La verdad es Hay algo que he estado manteniendo Un secreto todos estos años Algo que nunca he dicho Otra persona en la ciudad Es... ¿Cómo puedo decir esto ahora? Um... Eres la reincarnación de la luminaria Oh wow El pobre está ahí No entiendo que me estás diciendo mamá Oh, no me diga lo que el viejo Quiero decir, mi amor No tengo lo más foggioso Lo que sé es que tu abuelo Dijo que tienes un destino especial Y que hay algo que tienes que hacer Él dijo que cuando llegaste de la edad Estabas para ir al norte A la capital En Heliodor Y mostrarle a ese Lo de la ropa A la reina Parece que si lo hiciste Todo se quedaría claro No es buena idea En el castillo Te lo digo yo Ya te lo digo yo No es buena idea Ya te lo digo yo No es buena idea No vayas Pues nada Vamos a dar un paseo Que la virgen santa Mira para aquí se puede subir Que la virgen santa Como alumbra la puta luna ¿Dónde está la luna? Mira Bueno Vayamos a hacer un paseo Que relajante Es el puto juego Lo que no es You forgot No se quedo There I was Crying like mad And there you were Running around Trying to help me get it down Hmm Something's never change You know Siempre imaginé que vivíamos aquí en Cobblestone. Por eso estaba tan sorprendida por lo que tu mamá dijo hoy. Todo eso sobre ti siendo el luminario, esa cosa de reencarnación. No, 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 no. El luminario se convirtió en una estrella. Y él ha estado mirando sobre nosotros desde arriba en los cielos desde hace tiempo. Esa es su estrella, justo ahí. La que se lía. ¿Cómo puedes ser el luminario también? No entiendo. Lo sé. Eso es lo que vas a ver a Heliodor para saber. Lo entiendo. Lo entiendo. Realmente lo entiendo. Escucha. Nosotros deberíamos volver. Todos se preguntarán dónde tenemos que ir. Adiós, viejo amigo. Bueno, como te dices a una mujer. Olvídate de flungírtela. Al amanecer. No te. No te. No te. No te. No. No te. No te. Siguiente. No te. Que por cierto una vez más, una de las mejores armaduras de una mujer es un puto bikini. Vestimenta normal. Diez moneditas, no está mal. Se puede girar la cámara. Miscelánea, ajustes, controles de la cámara. Bastante mejor. De hecho se va a subir a tope la cámara. No sé por qué por defecto estaba tan baja en los interiores. De hecho se va a subir a tope la cámara. De hecho se va a subir a tope la cámara. Misiones secundarias, todo esto lo entiendo compañero. Misión cumplida. A mí me tiene que abastecer en la tienda, ¿no? Aquí está. ¡Hola señora! Comprar. 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 Pues no me daba nada el traje de héroe. El traje de héroe. Comprar. O este que tenía el brillito es que era visible y este no. No, sí que se ve. Sí que se veía. Vamos a hacer un guardado antes de nada. Aquí como te equivoqué sales del juego, eh. No me acuerdo con este. Había algo más que hacer aquí. Un segundo. Comprar. 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 en principio no hay nada más que hacer aquí creo que me he dejado un objeto en el peñón a ver, tenemos que ir a entrar del pueblo que está hacia el norte me he despedido de gemas, es que creo que despedirte de gema tenía como una escena o algo así, puede ser hecho no conozco la gente para ver es pero No voy a mirar el móvil que me van a liar para esta noche y no quiero ¿Dónde estaba Gemma? Creo que si no te despedías como que se ponía triste o algo así, puede ser Gracias por decir que soy adoptado Gracias Dolomito, muy majo por tu parte No pensamos que no hubiera nada de lo normal Y ahora de repente hay todo esto de luminarias de todas las cosas ¿Sabes quién era el luminario? Si se va a liar viejo, se me van a encerrar en la cárcel Lo digo yo, me van a encerrar en la cárcel, me van a enchironar A verlo no sé, me van a encargar en la cárcel Mapa de Drea. ¿Tenemos caballo en este juego? ¿Tenemos caballo en este juego? ¿Tenemos caballo en este lugar? ¿Tú sientes muy fácil a Heliador? ¡Va por el norte de la ciudad y seguidle tu nariz! ¿Los viajes a bien? ¡Oh! ¡Sus un buen niño! ¡Sus un buen niño! ¿Te hiciste nos orgullosos por ahí, no? ¡Y regresas a ver seguro! ¡Quítate! ¡Hala, hazlo de ti conmigo! Ja, he hecho eso para ti. Oh... Pues sí. Podemos ir con caballo. De esto no me acordaba, pues. ¡Qué velocidad! ¿Y a caballo podíamos luchar? Sí. También recuerdo que no era buena idea ponerte a luchar ahora. O sea, hasta que no tuvieras a Eric como compañero creo que no era precisamente buena idea. ¿Se ha dado cuenta? El bichardo este. ¿Había algún modo automático de batalla? Imagino que las hierbas me curarán 50, así que... Pero bueno, subir un par de niveles nunca viene mal. Antes de continuar. Es que me trae recuerdos. A ver, ya no solo de este juego, vuelvo a repetir. Sino del 8. De lo mal que lo pasa y lo vuelvo a repetir con los putos limos plateados. Y con el rey limo plateado no os digo nada. Y la cámara clásica, a ver, la cámara dinámica creo que podías girarla así. La cámara clásica como era en el juego. Tenemos que ir al norte. O sea, dirección norte. ¿Cómo era la cámara clásica? Charla con el grupo, estás tú solo. Como en la vida real. Cámara clásica, vamos a mirarla a ver cómo era. Creo que no podías girarla, ¿verdad? Y ya está. Efectivamente. No podías girarla. Bueno, vamos a poner la dinámica normal. Y también imagino que cuanto más veces derrotemos a un enemigo, más información tendremos de él. Y será mejor, ¿no? Toma, hostia. Sin irte ni nada, ¿eh? Pues aquí creo que el bestiary también funcionaba. Así que cuanto más enemigos matabas, más información tenías. Y a ver, es verdad que ahora al principio, pues como que no... Como que no. Pero más adelante es muy bueno tener información de todos los enemigos. Ahora no me van a dejar ir a ningún sitio, obviamente. Pero existe un nivelito más, sí, que me voy a hacer. Aunque esos dan cero experiencia, realmente. Oye, me atacan. Oye, me atacan. Esto tiene que ver como un campamento. En los campamentos se podía guardar. Esto son preguntas que me hago yo mismo, ¿eh? No hace falta que me contestéis. No hay nadie. Me da igual, no me contestéis. Dejadme ser feliz. Creo que más adelante había como un modo automático de batalla. O un modo rápido o algo así. Porque a mí me suena, ¿eh? Farmear un huevo. Con eso. O no hay nadie. Oye, es verdad. I no hay nadie. Hijo puta, se ha ido. Oye, ¿no es verdad? Bajo, nunca. Bajo. Oye... Oye... A tu casa Y a tu casa Vale, siguiente nivel 41 41 que son por lo menos 6 o 7 batallas Venga, hombre Es que quiero ver si con el Con la seguridad del nivel Te curas Vale, veis lo que os decía ayer De que este juego te indica El nivel de tu personaje Aquí los enemigos te detectan Y están bajo nivel, huyen Son dos puntos, que vergüenza Vale, lo hemos visto Perfecto Perfecto Ya teníamos respiración tan pronto Hostia, pues esto no me lo esperaba yo No me suena tener tan pronto la inspiración en el juego O sea que me la daban cuando conocí a Eric ¿Cuánto me queda para el nivel? 21 que son 4 combates más Quiero hacerlos antes de llegar al acampamento Si se me cura el personaje Con la subida de nivel Un draco Un draco Un dracanino La verdad son chiquiticos Son dracaninos Ojo que me matan Me va a quedar a nada ¿En serio? A un combate No me queda vida No me queda vida Eh, equípate esto Usted, ¿por qué no tenía yo esto antes? Son 30 Me voy a curar 29 Si me culo del todo Me va a tocar en serio curarme Es que si no voy a morir Los cactilios Bueno, cactilios Final Fantasy No sé cómo se llamará Ah, vale Pero con este Este es a dos manos O sea, pierdo defensa O sea, irá por Uno de estos que son Más o menos De nivel bajo Estos son tres La he cagado La he cagado Estoy en la mierda Me va a tocar Me va a tocar ponerme El puto La puta cura Bueno, voy a dejar Que me peguen un golpe Y ya está Voy a dejar que me peguen Un golpe Ataca Ataca, compañera Ataca Pero quieres atacar Vale Ya me ha hecho Un ataque Me vale Ay, no se ve de nivel Pepinillo guerrero Perfecto Perfecto Hostia Vale Nos hemos curado Mini curación Perfecto No me acordaba De esto Tenemos tres puntos Bueno, este Me pide ocho Es verdad Espadas Mandobles Vamos a ir con espadas Creo yo Que es más ataque Sí Te curas Perfecto Te curas Con el Con la subida de nivel Eso es bueno saberlo Hostia Ni me acordaba Que te daban Todo esto De inicio Yo recordaba Que era como Mucho más tarde No sé por qué Vale Esto era modo automático ¿No? Perfecto Sí que tenía Mudo automático Pero era por órdenes Tengo que acordar De muchísimas cosas Y quiero seguir Con el juego Claro Me ha gastado Magia El hijo de Satán Me encanta la muerte Del pobre señor ¿Quieres dejar de utilizar Magia? O me va a tocar Cambiarte la táctica ¿Ves con físico compañero? Que va sobradísimo Eh, un cofre Bulbo lunar Ahí tenemos un campamento O lo que parece Un campamento Corninejo Siempre me ha flipado La traducción De los enemigos De este juego O de esta saga Mejor dicho Que tiene como Todo el puto sentido Del mundo Ya me huyen Ya soy Muchísimo O sea Tengo un nivel Muchísimo Por encima Del Del recomendado Aparcado Aparcado ¿Dónde está el campamento? El campamento El campamento Es el pueblo Ese Había medallas Por matar X veces No me acuerdo Muchas cosas Y me estoy Pondiendo nervioso O ya O ya Tu puta casa 12 y 10 12 y 10 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subir un nivelito más aquí Me tiene que faltar nada para subir de nivel, así que... Ya que estamos sin muerte nivel antes de salir de la zona Dos puntitos de experiencia ¿En serio? ¿En serio? Esto puede llegar por delante los enemigos Imagino que los enemigos débiles Quiero pensar Dos puntitos de destreza No Sapito Pues Sapito pega buenas hostietas Sapito pega buenas hostietas Tiene una pinta de confusión ese ataque Tiene una pinta de confusión Y los ataques conjuntos eran aquí también O eran... O sea, ataques conjuntos de... Uy, madre mía, esto sí que da miedo Bueno, criticazo nada a empezar Es que esto si te enganchaban con el ataque fuerte Te quitaban un montón de vida Tremebulbo Me vendría bien una buena... Un buen escudo, eh Que de hecho lo podía haber... Comprado otra vez Tenía dinero de sobra Es que había como... Con cadenas de enemigos también Que eso igual era del Tales of Que tú dejabas que te siguieran los enemigos Y cuando tenías un grupo de dos o tres enemigos siguiéndote Te enfrentabas a ellos y había como una cadena Y te daban un animal de experiencia No sé si aquí también funcionaba así o no ¡Ahильно! Que si ese ataque cargado te da Te quitaba una puta salvajada de vida Me acuerdo yo Pues no lo pasé mal Piel Recia Se imagina que será para Ya me huyen los enemigos Vamos por encima del nivel de sobra Vamos por encima del nivel ¿Por qué no me aparece esto? ¿Tengo que matar más todavía para que me aparezca la lista? Creo que ya son demasiados Creo que ya son demasiados Lo mismo se me tiene que actualizar algo ¿Me huyen o me atacan? Me huyen Creo que había un logro De pegarle a X bichos así Sí, son todos de nivel Mucho más bajo que yo O sea que ahora vamos a subir de nivel Vamos hacia el siguiente También son un nivel más bajo Punquitor Punquitorrinco Maravilloso Maravilloso bicho Aquí voy a hacer la Costa Esmeralda Que no vamos a ir Obviamente Bueno, un segundo Que Aquí Algo me ha petado Vale Me ha petado lo BS Creo que estamos en directo Pero lo BS me ha petado Muy fuertemente No sé qué le pasa a lo BS Últimamente Que me va fatal Había un logro de esto Me hace como un hibirí en la pantalla Se me queda lo BS Como bloqueado Que realmente no está bloqueado Que sigo haciendo directo Pero yo lo veo bloqueado La imagen la tengo congelada ahora mismo Pero no voy a jugar mucho más Es que... Que no me queda mucha vida Ja, ya... Piri piri pimpimpimpin Bien. Vale, emisión. Vale. No era emisión, era información. Hola, puf puf. Va a estar al banco. Posada. El banco creo que es el mayor timo que tiene el puto juego. Aquí no me atiende nadie. Que creo que sirve para no perder el dinero cuando mueres. Creo que el dinero lo pierdes, creo. Eso dejas en el banco. Perfecto. 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 No te importa que te rompa la vasija, ¿verdad? Aquí delante. A ver que no tengo ningún libro. Añuelo. Añuelo. A la de quimera. Maravilloso. Me da arena de gato. Y no te importa si hay электreras en un bil under de la hojaz kura hacia arriba. Es que no tienen nada por no perder, pero noebmo queισca. Añuelo. laneo porque parece fácil de no perder el versículo con él. Para que no hay Studiengadores se transforma los lawnos con el duele Switzerland. Me da arena de gato que es el amor de la gato. Y ya está. Me aparece en el minimapa la misión. Ah, ya lo teníamos. Ah, no, no lo teníamos. Ah, ya lo teníamos. Imagino que si hay algún tejado que podamos subirse, ¿dónde está el gato? 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 Tenemos un cofre Bueno, el oeste es esto de aquí, ¿no? Por favor, déjame entrar en todos los sitios. Se va a poder subir, a ver, tiene pinta de que no, pero voy a probarlo, a ver. Bien. A ver, claramente ese cofre se tiene que poder coger. Vamos a hacer pre-cool por aquí. Bueno, por aquí tenemos tienda de armas y de armaduras. Son unos invisibles, qué puta rabia. Pues ya miro yo, no sufras. Brazalete del oso. Bueno, podemos equipar, ¿no? El solo defensa y el encanto. Y deberíamos ir a comprar armas y armaduras. Sobre todo un escudo. A ver qué tiene. Bien. 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 A ver qué tienes. y ya la zona este porque porque el hito antes la oeste la zona este es por aquí pues ahora podemos mirar los tejados imagino de nada una mini medalla así como se ha dejado algún sitio a míralo perfecto ahora me voy a ver qué es esto los gatos adoran tenemos que ir al este a buscar un libro señora no se asuste señora no se asuste ahora por aquí no podemos entrar a ningún sitio me faltaría por mirar la última casa que hay más al este que es esta de aquí no esta de aquí esta es no vale afectaba algo el rompe las cosas antes de la gente tenemos que ir a vale vale ahí está chelindra sileño ya me podéis dar dinero cabrones pues yo creo que aquí en principio no tenemos nada más que hacer no se asuste no se asuste usted esto es algo habitual entre la juventud listo no se asuste no se asuste no se asuste Usted no mire, señora. Vale, creo que me ha quedado claro. No tardo un buxo. Perfecto. Se está haciendo de noche. Sería mejor que fuéramos al palacio. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos tiempo para este tipo de maldito. ¿Qué es eso? ¿Quieres mostrar ese pendiente al rey, dices? ¿Puedes esperar aquí un minuto? Vale, pues esperamos aquí un momento. Gracias. Me van a dejar esta por aquí sin ningún tipo de problema. Tío, me flipa cómo parte cosas con las putas espinillas, ¿eh? Pues no me queda otra que... Habla con este señor. Te van a encerrar, tonto pollas. Te van a encerrar. Lo digo yo, que te van a encerrar. ¿Rey Cornalio es el del ocho? ¿O no? Vestimente de viaje, maravilloso. Vosté disculpe, caballero. No, no. No, no, no. Vosté disculpe, caballero. Te van a encerrar. Vamos a encerrar. Vosté disculpe, caballero. ¡Gracias! No se molestan Tengo el cuello, de verdad No va a tardar mucho en dejarlo, aunque sea pronto A ver si vamos hasta la mazmorra No es tan... No es tan... Bueno, como yo me esperaba Me bajan los puntos de magia Nadie se extraña que ya está Por aquí un tío corriendo Un desconocido corriendo por aquí Nadie se extraña ¡Ah, mierda, guardias! Mini medalla Chachi Si yo te contara, compañero, lo de la estrellita Ampolla mágica Ahora que va a hacer una captura y no sé por qué La que se va a liar La que se va a liar La que se va a hacer un salón de la estrellita Ah no, Cornalio era este. Finalmente nos encontramos, realmente é uma honra. O fato de que viste aqui proferir a júlia, e pedir a conversar com você pessoalmente, sugere que você conheça algo sobre a sua verdadeira natureza. Arrestadlo. Ah no, me van a arrestar. E conhecemos a Erika aí debaixo. Para matar a tu gente, que o sepas. A senhora te levantou. Entendi. Cobblestão, você diz? Jasper, você conhece esse lugar? Eu sei, meu lixo. Uma cidade de provínciais. Ninguém está profundo novos novos novos. Então eu acho que você sabe o que fazer. Não me decepciona. Sim, meu lixo. Um luz. Um luz. Um luz. Um luz. Um luz. Um luz. Eu não sei o que sua intenção foi em vir aqui alone. Mas, qualquer um seu maldade, sabe que não vai suportar. Não vai suportar. Um luz. en la parte más larga de la dungeon. Sabes esto. La luminaria es la ruta de todo el malo y traerá nada pero la miseria a nuestro reloj. ¿Y por qué es esto? La razón es simple. Justo como la luz se intercone con la oscuridad, también es la luminaria intercone con el rey de la llave. ¿Crees que realmente te puede mentir a uno tan inteligente como su majestad? Fue tu gran desfortuna confrontar a uno que conoce tu naturaleza. ¡Los hombres! ¡Suscríbete a este maldito! Pero si yo solo he venido a ver gatetes. Se lío. Ahí conocemos a Eric. No, no, no. ¡Suscríbete! Sí, sí. Míralo, Eric. Puto amo. Puto amo, Eric. Que no, Lisa. Que no. No es buena idea. Míralo. No. 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 Que ricas. ¡Qué ricas! Tontísimo este señor, ¿no? Tontísimo este señor, ¿sabes? ¡Diluminaria! ¿Estás serio? Así que todo está sucediendo justo como el seer dijo. ¡Buenos de salir de aquí! me han dejado sin armas vamos a las devolver gracias puto amo eric bueno tenemos todo equipado por qué no aquí se puede mirar algo me podían dejar las llaves por aquí de los cofres vamos para abajo catacumbas las 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 ¡Vaya hombre! ¡Tontísimos! ¡Son tontísimos! Bueno, aún no forma parte del grupo. Aún no forma parte del grupo. Si es que me van a pillar. Si es que me van a pillar. Bueno, mientras se daquen al otro. A mí no me quitan vida. ¡Vaya! Maravilloso. Es el puto amo. Del sigilo. Al agua. Al agua. Maravilloso. Oh, ahí podemos guardar. ¿Estás bien? Parece que nos dejamos los guardos, al menos. Y eso parece un camino. Tal vez nuestra lucha va a cambiar. Vale, vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Y sigamos. Bueno. Había un boss. Espera. Hay algo ahí. Joder. Me van a enseñar el comando a huir. No. 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 Nosotros nos vamos a guardar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira limos plateados! 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 Y su hermana menor, que luego parece mayor porque es menor. No ha cambiado nada la intro, la música. Akira Toriyama, obviamente. El señor que sabe hacer dos dibujos. Ser puto loco este. ¿El compositor es Oda? No se si ha salido ya, pero no se si es Oda el compositor. Ok. Echos de un pasado perdido. Sí, guardamos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo hemos llegado? Puto amo Eric. Puto amo Eric. No. 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 No te preocupes con él, es solo bien. Gracias por mirar por nosotros. Te lo damos. No de nada, querida. Estoy muy feliz de verte ambos de nuevo. Pero si te vas a ir, tienes que tener cuidado en la calle. Parece que algunos criminales peligrosos han salido de la capital. Están en algún lugar en la zona. Por lo tanto, me pregunto a pensar qué malditos que podrían ser capazes de. ¿Criminaos, te dirás? Mi querido, eso no suena bien. Y escuchaste esto cuando estabas en Heliodor. Sí, sí, mi hijo. Existen todos los guayos. Están buscando por los enemigos. Y he escuchado que el poderoso señor Hendrik mismo ha ido a las montañas del sur con sus tropas. Dicen que significa bloquear la calle a Cobblestone, la ciudad donde los fugitivos vinieron. ¿Seguro, señora? ¿Seguro? 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 Si. 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 Pero tienes que ser inteligente, no te vas a pasar por Endrick sin notificado. Si vas a ir a hacerla ahí sin caer, necesitas evitar la calle principal. Y si quieres hacer eso, necesitas mi ayuda. Sé que cada calle atrás hay que saber en estas partes. Pero tengo cosas para cuidar en Heliodor primero. Me dejé un poco de algo en uno de mis viejos hermosos en la ciudad. Y necesito volverlo. Entonces, ¿estás viniendo para la carrera? Te ayudé a romper de esa rueda de dungeon. Esa es el espíritu. Pero no nos podemos tener que brindarnos ninguna atención no querida. Ah, tengo justo la cosa. Aquí, ponlo en esto y mantenga tu cara hidden. Sin embargo, te vas a romper así que te vas a meter en Heliodor. Ha, eso es más como eso. Si vas a ser un hombre querido, podrías ver la parte. Y eso es lo que voy a hacer. ¡Vamos a entrar! El perre me dijo que me quedara con el luminarium cuando lo encontré. Y eso es lo que voy a hacer. ¡Wonderful! maravilloso que dirían los ingleses bueno, Eric ya está en el grupo ¿cómo se cambiaba de personaje? ¿cómo se cambiaba de personaje? ¿vale? vale vale bueno, ahora somos dos ya al principio deberíamos tener menos problemas vale tiene que haber matado por lo menos a uno tengo que acostumbrar, es un juego por turnos acostúmbrate copón vale vale vamos a pegarnos aquí hasta que hagamos la misión del... hasta que hagamos la misión del... de la concentración vale vale lo que no he leído y no me acuerdo si... tenían que estar los dos en concentración o solo uno vale no me estoy acordando de dar al botoncito eh vale seguro de nivel perfecto perfecto vale 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 Tenemos que ir a la ciudad, pero vamos a hacer combates. Me he equivocado en parte, pero me ha salido bien. No, planta medicinal. No, planta medicinal. No, planta medicinal. Fortalecete todo lo que quieras, compañero. Hasta luego. ¿Te crees que vas...? Voy a dejar que me golpeen, pues. A ver si así entramos en concentración. ¿Qué me está pareciendo el juego? Pues en su día me lo pasé. Me pareció una jodida maravilla. Y ahora me lo estoy volviendo a pasar. Y me está pareciendo una jodida maravilla. Buenas tardes, por cierto. Que no he dicho nada. ¿Te queréis atacarme de una puta vez? No sé qué cojones le pasa al OBS. Me está volviendo loquísimo, ¿eh? Un segundito. Esta OBS es para dar un abrazo, ¿eh? Voy a ponerme en defensa a ver si... Entramos en concentración pronto o por qué, macho. A ver si entra el otro también. Ya está. Ataque furtivo. A la misión hecha. Pues nada. Vamos a hablar con la señora. Vamos a hablar con la señora. Vale, que habilita de oro que va para el título Eric. Vamos a hablar con la señora. Vale, pues ya no podemos ir para arriba Estos están huyendo ya, ¿no? Ah, pues no Aún me atacan, por tanto vamos con el nivel bueno Por aquí Ah, no Bueno, no deja de ser experiencia esto No deja de ser experiencia 48 puntos, no está mal Puedes ir a por el arquero que es el que pide refuerzos Pero vale Ah, tú A tu casa Ya queda poco, ¿no? 84, 24 No creo que me haga falta curarlos Vamos a ver Vamos a ver despertadera vamos a por el otro que si luego mueren nos reímos bastia tiene 8 este va con es que creo que el arma de este al final acababa siendo promesos que yo recuerde el boomerang robamos el boomerang vale eso son 10 con esos vídeos se podría hacer algo en algún momento si no recuerdo mal bien Bienvenidos a Heliodor, casa de rogues, ruffianos y, hace un año, yo y Dirk, mi compañero de crime, me hicieron muy bien y me sacaron en el final, pero no antes de que hubiéramos en un lugar seguro, para que podamos recogerlo más tarde. Claro que sí, Dirk, claro que sí, Dirk. Vale, vamos a guardar, vamos a dejarlo por aquí. Guardemos. Y ya está bien, son las 7 y quiero descansar. Y no sé por qué, el OBS vuelve a repetir, hoy me ha liado dos veces. Pues hala. Estamos fuera. Pues bueno, gentucilla, lo dicho, mañana más y mejor. Sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!